me voy al gimnasio hoy toca entrenamiento te voy a decir qué es lo que tenés que consumir luego del entrenamiento viste que todo el mundo habla de esa ventana anabólica que se genera luego que hiciste un entrenamiento fuerte mira te quiero mostrar es lo que llevo aquí vas a ver punto número uno tenés que tener agua agua pura simple sencilla cristalina sin gas dos litros y si hace mucho calor y vas a notar que te vas a deshidratar ponele dos cucharaditas de miel viste que no tengo ninguna marca ni ningún producto con hidrolitos y disolitos agua pura limpia cristalina dos cucharaditas de miel haces hidromiel y lo consumí durante todo el entrenamiento y principalmente luego de entrenar sabes que más tenés que comer luego de entrenar tan simple como esto un par de bananas plátanos como le llamen en tu país es un glúcido urgente una vez que terminas de entrenar al minuto de terminar de consumir dos bananas la podés licuar con una cucharadita de miel esto es el azúcar que necesita tu hígado y tu sangre para que no entre en estado de catabolismo se genera una hormona que se llama cortisol y en lugar de generar músculo lo vas a perder simplemente eso no desesperes por las proteínas no desesperes por los aminoácidos eso viene luego ahora terminaste de entrenar dos plátanos si lo querés lo licuas agua dos cucharaditas de miel ya está que más necesitas eso punto a tu casa a una duchita aminoácidos proteínas o simplemente una comida balanceada lo que vos quieras sabes que más llevo conmigo cada vez que me voy a entrenar dame un segundo te quiero mostrar lo anterior alimenta mis músculos entreno dos veces por semana a mí me gustan las artes marciales y no quedo no quiero quedar muy pesado sin embargo esto alimenta mi espíritu siempre cada vez que salgo compro algunas facturas no sé cómo le llamarán en tu país pan galleta simple gasto dos dólares con cincuenta no es mucho un fiambre le coloco algo por dentro y por el camino siempre me encuentro algún anciano algún niño alguna mamá que está criando sus hijos y que necesita de esa porción diaria de comida que te cuesta dos dólares con cincuenta es tanto creo que no es importante alimentar el músculo pero también es importante alimentar el espíritu no le vas a solucionar la vida a nadie pero vos pensás que esa persona que recibe esa porción diaria que está necesitando va a pensar en el futuro o en la vida está pensando en ese momento y vos lo vas a ayudar hacelo va a saber que te va a servir nos vemos